En efecto, gracias compañeros en Estudio Principal, muy buen día, televidente de HCH Televisión Digital, me acompaña la diputada Silvia Ayala, y es que es importante realizar estos análisis e inspeccionar los terrenos donde se podrían fusionar nuevos centros penales. Estamos hablando exactamente de la Asequia Santa Bárbara, ya se hicieron las inspecciones, ya anduvo una comisión en ese lugar, incluso la misma presidenta. Es correcto, la presidenta de la República ha tomado bastante en serio este tema de resolver la problemática que hay en los diferentes centros penales, además de haber nombrado esta comisión especial que preside la doctora Yulisa Villanueva. Ella personalmente se hizo presente aquí a la zona norte del país para inspeccionar estas instalaciones que ya están prácticamente finalizadas, precisamente porque una de las decisiones que deben tomarse es la separación de la población penitenciaria de alta peligrosidad del resto de privados de libertad. También recordemos que están conviviendo en un mismo centro penal algunos privados de libertad que ya han sido condenados, junto con otros que todavía están esperando el juicio. Ahora bien, ya hay un análisis en este, donde funcionaría este centro penal, de cuánto sería la inversión más o menos, porque eso está abandonado de momento. Sí, eso tendrá que hacerlo, esta comisión especial hasta el día de hoy se realizó esta inspección, entonces hay que esperar que ellos continúen haciendo este trabajo. En el caso nuestro, en el Congreso Nacional también se están analizando algunas determinaciones que vengan a complementar estos esfuerzos del Ejecutivo, como la moción que fue aprobada la semana anterior orientada a que se hiciera una separación de los reos de alta peligrosidad en el centro penal de Ilama, en Santa Bárbara, del resto de la población penitenciaria, y el proyecto de decreto presentado para que se habilitara este tema de los indultos para los privados de libertad mayores de 70 años. Muchas gracias a la diputada Silvia Guedala, refiriéndose a este tema tan importante de país, de centros penitenciarios, y también refiriéndose al tema de la seque de Santa Bárbara, que podría ser habilitado, pero tendría que pasar por un proceso de evaluación financiera para saber cuánto se tiene que invertir para hacer trasladados varios reos a este centro penitenciario que está ubicado en la seque de Santa Bárbara. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejier, retornamos al estudio principal. Buen día.